Bienvenidos a este El Mejor Canal Informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Antes de empezar, los invito como siempre rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana si quieren estar bien informados. Atentos a esta noticia, intimidan a oponentes si la tripulación de los Estados Unidos pisan con un solo pie a Venezuela. El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, amenazó a la presidencia de los Estados Unidos que la furia bolivariana está preparada y lista y que puede ir hasta las últimas consecuencias. Antes de empezar con esta información como tal, los invito a dejar un comentario también, argumentando frente a toda esta información que viene. Dale me gusta también para apoyar este canal informativo de antemano. Muchas gracias. Por otro lado, Diosdado Cabello, al mando de la Asamblea Nacional de Venezuela, arrojó una grave amenaza en contra de los oponentes de esa nación, después que los Estados Unidos comunicara el pasado miércoles una ejecución antinarcóticos. En el Caribe, con el ojo puesto en el corrupto régimen de Venezuela, en principal Nicolás Maduro, el cual fue así cuando anunció, hoy miércoles Estados Unidos está arrojando procedimientos antidrogas reforzados en el Caribe Occidental para ayudar a la nación estadounidense de la plaga mortal de las drogas corruptas. No podemos aceptar que los grupos de la droga abusar de la pandemia para tener en riesgo la vida de los norteamericanos, declaró el mandatario Donald Trump en una reunión con la prensa en la Casa Blanca. Mientras tanto, la operación dicha por los Estados Unidos incluye la marcha de destructores barcos y aviones próximos a Venezuela en medio de la intervención antidrogas, algo estimado por ese país como una intimidación latente. En otro lado, en su usual espacio con el mazo dando, el presidente de la Asamblea Diosdado Cabello debatió la supuesta celebración de todos los opositores venezolanos por el comunicado de Estados Unidos y les envió un fuerte mensaje. Les voy a dar una advertencia a los escuálidos que caminan contenticos que porque vienen las tripulantes en las embarcaciones yanquis, les están arrojando una vaina a ustedes. Si ellos ponen un pie aquí y a cómo lo hagan, nosotros iremos por ustedes. Opositores que han pedido invasión a nuestra Venezuela, furia bolivariana en la alarma, el que lo entendió, lo entendió, no se diga más del asunto. Así fue como dijo Diosdado Cabello. Ante el aviso, el mandatario de esa nación, Nicolás Maduro, le contestó a Trump. Le amenazó que demandar buques en camino a su país en el entorno de la cooperación antinarcóticos en el Caribe, esté preparada y lista a la furia bolivariana y que pueden ir hasta las últimas consecuencias. Mientras que el director para América Latina del Consejo de Seguridad Nacional, Mauricio Claver Carone, y apreciado como el consultor más inmediato Donald Trump para gestión del territorio americano, en espacio de una conversación con un enviado de noticias al día, le aconsejó a Nicolás Maduro que todavía tiene algo de tiempo para no acabar como Manuel Noriega, el ex dictador panameño. Pablo Escobar, el extinto narcotraficante de Colombia, o Joaquín, el Chapo Guzmán, el mexicano extraditado a los Estados Unidos. No es la hora de fanfarronear, sino de la conciencia común que confirma que ninguno que se haya enfrentado a la justicia de los Estados Unidos ha salido ileso. Hay una solución buena y pacífica si existe la colaboración. Como la confrontación haya sido con Pablo Escobar, Manuel Noriega o el Chapo Guzmán, nunca tuvieron final feliz, afirmó Claver Carone en entrevista. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados. Si se perdieron información importante del día de ayer, a continuación les dejo el video también para que se queden hasta el final y mantengan muy bien informados. Muchísimas gracias por estar acá, esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Bienvenidos al mejor canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Antes de empezar los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana para estar bien informados de todo lo que pasa a última hora en Venezuela y sobre todo también con el coronavirus. El tema del momento. Vamos con esta noticia importante de última hora. La petrolera oficial de Rusia, Rosneft, notifica detención de trabajos en Venezuela. Esta determinación fue promovida por los castigos estadounidenses a algunas compañías que laboran en el país vecino. Rosneft declara el fin de sus labores en Venezuela y la renuncia de sus activos en el país venezolano, afirmó Rosneft en una notificación. Antes de seguir con esta información, los invito, como siempre, a dejar un comentario en este video argumentando frente a toda esta información. Dale me gusta también para apoyar este canal informativo. De antemano muchas gracias y gracias por elegirnos. Este comunicado señala y aclara que Rosneft ha sellado un pacto con una compañía vigilada en un 100% por la presidencia de la Federación de Rusia para expender todos sus claros intereses y transferir su consorcio en sus procedimientos en Venezuela. Ello compromete que la presidencia rusa continuará siendo un aliado clave de Caracas. Rosneft estaba siendo reprimido en los últimos meses a inhabilitaciones e intimidaciones de Washington a origen de su desempeño en Venezuela. En mes de febrero, la dirección estadounidense comunicó sanciones contra algún de sus filiales a motivo de existencia en ese país. Convocado por la delegación de prensa Rial Novosti, el enviado de Rosneft, Mikhail, ratificó que la compañía había completado sus obligaciones y tiene el derecho ahora de solicitar el levantamiento de las inhabilitaciones en su contra. El país de Rusia y Venezuela habían concretado en el mes de agosto pasado desplegar el aprovechamiento de dos depósitos de gas en el Caribe. Ante las cosas del departamento de Sucre, las inversiones de la estatal Rosneft en Venezuela la comanda personalmente su patrón Sechin, muy muy cercano de Vladimir Putin. Rusos junto a China y Cuba, uno de los primordiales apoyos del régimen de Nicolás Maduro. Rusia es el segundo digno de Caracas y una tremenda parte de la obligación venezolana en compensación en hidrocarburos, según convenio entre la estatal Rosneft y la empresa nacional venezolana PDVSA. Nicolás Maduro fue denunciado el jueves por Donald Trump en Washington, que ofertó 15 millones de dólares de compensación por su captura. Las inculpaciones implican un crecimiento de la presión contra el régimen venezolano, cuya renovación de presidencia en 2018 fue considerada ilegal por más de la mitad de países con los Estados Unidos liderando. Venezuela se somete además a una panorámica petrolera internacional, desolada por la decadencia imparable del precio del petróleo y en los últimos días por el conflicto entre Rusia y Arabia Saudita, el primordial socio de la estructura de países exportadores de crudo. Tras varios años de falta de financiación, perversos negocios y corrupción, la fabricación de la petrolera pública PDVSA se hundió a pique y está en la nivelación de mediados de la década de los 40. Los Estados Unidos se quitó de ser como un sumidor y PDVSA se ha visto obligada a bajar aún más sus precios. Venezuela fabricaba en 2008 más o menos 3,2 millones de pipas de barril por día. En febrero ocasionó a la OEP una fabricación de 865 mil barriles por día. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones para estar bien informados y para estar al tanto de todo lo que pasa a última hora. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.